Va a estar en el beat Jajaja Ese Allá vine Déjame te comento, la vida es sanea Repartida perico, ya nada es jalea Sale a la calle, rapea y josea Desde los doce, está puesto pa' lo que sea Por eso, préndalo, no deje que se apague Muchos envidiosos están ardidos, no quieren que grabe Porque si rapeo, los dejo grave Es mejor que se preparen Eso es real, nada es princesita Si toca jibarearse para la placita Temprano, como a las seis de mañanita Y nosotros cocinando música bien rica Antes las mujercitas no me hablaban Ahora mamacitas el jaco se las clava Ese no hablaba, va Háblame los eternos para dar par de puñaladas Eso es de ganser, aquí no se juega Manténgalo real, de pronto ya te quemas Eso es de ganser, aquí no se juega Manténgalo real o de pronto te quemas Eso es de ganser, aquí no se juega Manténgalo real que de pronto te quemas Eso es de ganser Eso es de ganser Blanco, negro, nada de grises o amarillos Hacer esto ya se me hizo muy sencillo Así esté oscuro, de todas formas yo ya brillo Me dicen en la calle que parezco un loquillo No, 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 no Gracias por ver el video.